Nunca oí consejos ni me enamoré Tú erras el suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te tomas de lo que yo te ofrecí Ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambia tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda, una almohada repleta de sueños Pequeño Pequeño Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por un hoyo que hay en mis bolsillos Un vacío Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te has olvidado de lo que yo te ofrecí Ahora tú te has olvidado de lo que yo te ofrecí Ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambia tu amor Oro Oro